Esas maquinitas de tiempo, por eso creo que no estoy en su dispositivo, mi amigo tío Volver a los días en que tu cuerpo, el trabajo ha convertido en ríos, en el mío No te vas a matar seguido, de esos tantos mentos Dejaré acotarme a siempre, mi amigo, a tu ciudad de Dios Vamos a ocho de falleces en la vida